Albarracín es un pintoresco pueblo ubicado en la provincia de Teruel, en la Comunidad Autónoma de Aragón, España. Se encuentra a orillas del río Guadalabiar y está rodeado por imponentes murallas medievales que lo convierten en uno de los pueblos más hermosos y mejor conservados de España. El casco histórico de Albarracín, declarado Monumento Nacional en 1961, se caracteriza por sus estrechas calles empedradas, casas de piedra rojiza y balcones de madera decorados con flores. El punto más alto de Albarracín es la imponente muralla, que ofrece impresionantes vistas panorámicas del paisaje circundante. La Catedral del Salvador, construida en el siglo XVI sobre los restos de una mezquita, es otro punto destacado de Albarracín. El Parque Cultural de Albarracín, que engloba el pueblo y su entorno natural, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1996.